Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Buenos días ya, les informo que me encuentro en el 16 Boulevard Adolfo López Mateo, donde se registra un fuerte accidente, una camioneta de la marca Chevrolet y una motocicleta, son las unidades involucradas, el conductor de la motocicleta ya va siendo trasladado a un centro hospitalario. Miren ustedes las condiciones en que queda esta unidad, totalmente destrozada en la parte delantera. La camioneta tiene el daño en el costado izquierdo delantero. Esto que nos indica que la moto viene circulando de oriente a poniente sobre el boulevard Adolfo López Mateo y la camioneta lo hace de norte a sur. Sobre el 16 López Mateo, también conocida las nomenclaturas como la avenida Norberto Treviño Zapata, son elementos de la Cruz Roja Mexicana, los encargados de llegar a este lugar para atender al conductor de esta motocicleta, el cual ya va siendo trasladado a la sala de emergencias de un hospital. Resulta con lesiones de consideración, esperemos que se recupere pronto de sus lesiones, en el lugar únicamente queda una unidad de tránsito abanderando. Los peritos son los que van a encargarse de tomar conocimiento de este hecho, ambos, pues lo común, ambos alegan tener la luz verde en el semáforo, serán ellos los que se encarguen de determinar una responsabilidad. Esto ocurre frente a Soriana Verde, 16 Adolfo López Mateo, fuerte choque, el motociclista resulta lesionado de gravedad luego de impactarse contra una camioneta de la marca Chevrolet, ya serán los elementos de tránsito de deslindar una responsabilidad. Aquí, evidentemente, pues es un pase de alto, la omisión de una luz roja. Y pues bueno, mientras tanto, pues yo los dejo con esta información, los estaré informando de todo lo que transcurra, este, lo que le resta de la madrugada. Cuídense mucho, yo los veo en la próxima.